¡Hola gente! Yo soy AXPOWER y bienvenidos a un nuevo combate random en Pokémon SHOUTDOWN. Esta vez estamos en random, otra vez, de momento los equipos ya en un futuro, o sea, algún equipo que tengo. Estamos contra 0D y, bueno, me ha tocado primero un CHESNAUGHT con VALLET TROOF, por lo que los ataques de balas no nos van a afectar. Y mi equipo, bueno, podría estar mejor, sinceramente. A ver, KINGDRA, están bien en general, el único problema que veo es que no me ha tocado ninguno pseudo-legendario, por así decirlo. Bueno, agro no sé si se considera o alguno como LATIAS o alguno así, pero bueno. Y lo que único también que veo es que me ha tocado un equipo bastante tanque, más que atacante. Pero bueno, vamos a empezar. Este jinx nos va a dar muchos problemas, tanto por el hielo como el psíquico, por lo que no nos vamos a arriesgar. Y si me hace hielo lo psíquico, yo creo que lo mejor es cambiar a Agron y con un Heavy Slam, que es muy eficaz contra el tipo hielo, nos lo cargamos. Nos sacamos a Agron, vale, nos usa sustituto, ha hecho bien, así se protege de detrás de sustituto. Vale, nosotros vamos a mega evolucionar y creo que primero, me voy a hacer una cosa, eh. Plano de las trampas rocas y luego le saco. Yo creo que sí, vale. Y así ya le hago daño con las siguientes. Vale, se quiere aumentar, es verdad que es especial, pero no le voy a dejar luego porque le voy a hacer rogar. Eso le va a fastidiar bastante, yo creo. Madre mía, me agagro, el diseño está más o menos bien, pero no me acaba de convencer aún así. Qué avaricioso con los Nazi plots, adiós. Robar. Uy, Tarmanitan, yo creo que no lo he hecho bien, eh. Yo creo que no lo he hecho bien. No, no lo he hecho bien, no lo he hecho bien. Lo he hecho un poquito mal. A ver, eh... Pues Kingdra, que es fuego entre cuatro, mejor. Ahí se la he liado, pero bien, eh. Se la he liado, pero bien. Además que las trampas rocas son bastante eficaces contra Tarmanitan. Le quito el 25% de la vida. A ver si elige, pero yo creo que lo estoy haciendo bien. Vale, saco a Kingdra, me hace un ataque tipo de fuego, sí, exacto. Y me quita... Oala, este Tarmanitan tiene mucha fuerza, eh, porque para ser entre cuatro... Bueno, Kingdra tampoco tiene mucha defensa. Vamos a meter un... Waterfall. Yo creo que de un Waterfall. U-Turn quiere cambiar. Y ahora quién saca. Lo mismo debería haber hecho Rain Dance y todo, eh. Sweet Swing, pues sí, eh. Así he liado rápido, aumenta la velocidad. Este Kingdra ya está un poquito jodido. Yo creo que va a sacar alguno que no absorbe agua. Un ataque tipo, plante. Plante. Un ataque tipo, planta o algo así. No sé, vamos a ver qué saca. Y saca... Jinx otra vez. Uy, yo creo que no le debería haber hecho eso, eh. ¡Ay, tiene Dry Skin! Dry Skin, ah, eso no... Ah. Pues me ha fastidado un poquito los planes, eh. Yo creo que... Agron. Agron. Agron for the win. Tengo Roar en el caso de que se ponga sustituir y se boste. Eso es lo bueno. Espero que no lo haga. Ice Beam. Vale, me quita más o menos poco. Poco pensaba que me va a quitar menos, pero parece que no. Vamos a ver. Heavy Slam. Heavy Slam a tope. No cambies. 0 de, no cambies. Sustituto. Bueno, le mato sustituto. Ah, yo sustituto. Y este es un turno perdido para él, creo, más o menos, porque ya ha perdido un poquito de salud. Otro Heavy Slam. Yo creo que ya debe atacar. Hacer algo a Agron. Y ya, ese Jinx ya está hecho. Es algo que quiera cambiar otra vez y darle la vuelta a la perdiz. Que yo creo que contra Darman y dar un Heavy Slam tampoco sería muy potente. Pero contra ese Jinx es doble de eficaz. Y además que Jinx tiene poco peso y Agron es una mole bien grande. De acero. Vamos a ver a quién saca. O a qué hace. Mejor que hace. No quiero que saque a ninguno otro. Vale. Shyshock. No sé. Debería haber hecho incluso Ice Beam. Porque Shyshock afecta a mi defensa. Y mi defensa es lo que mejor tengo. Tengo 400. El Lesbina hubiera afectado a la defensa especial que son 168. Mira, ahí lo ha hecho mal. Se lo doy. Pero bueno. Es que luego cuando vea el vídeo ya... Ya lo vea y así aprende un poquito. Aunque no sé yo, ¿eh? Esto está muy... Estoy cogiendo sustituto. No tiene sustituto, lo estoy cogiendo. Yo puedo coger a Agron, ¿no? Sí. Aquí está. A ver. Hay alguien que saca como saque a... Darmanitan. ¡Uy! Las trampas rocas, ¿eh? Las trampas rocas. Me da miedo perder a Kingra, pero voy a tener que perderle. O no. A lo mejor piensa que voy a cambiar a Kingra otra vez. Y se la puedo liar un poco. Roar. Ah, Earthquake. Bueno. Tengo muy buena defensa. Voy a hacerle Roar otra vez. Para que las siguientes trampas rocas ya le maten del todo. Perfecto. Ahí yo creo que también lo he hecho bien. Porque ya las siguientes trampas rocas no las va a aguantar. Así que el Darmanitan es como si ya estuviera debilitado. Yo creo que ahora con esto voy a hacer Thunder Wave. Que es lo mejor que voy a poder hacer. ¡Ey! Fire Blast. Agron. Bueno. Hace estado bien. Tenía Life Force. Por lo que se ha aumentado el ataque. Yo creo que contra este Scantank... Podría sacar a Rayferior. Pero no sé yo. Es que sería jugármela. Yo creo que... Me la juego con Ferrodon. Voy a paralizarle. Luego le meto las púas que se halla así. Con las púas. Y las rocas. Las trampas rocas. Se hace un conjunto. Que le puede hacer mucho daño. De Foch. ¡Ah! Tiene de Foch. Tiene de Foch. Tiene de Foch el chaval. Tiene de Foch. ¿O no? No. Bueno. Yo creo que aún así el cambio lo hemos hecho bien. Ahora nos va a meter un terremoto. Tenemos... Vale. Solid Rock. Y Witness Policing. Si nos hace un terremoto... Lo bueno es que nos va a multiplicar el ataque con Witness Policing. Y el terremoto le matamos sí o sí. A ver que nos haga terremoto. Mira. Estoy deseando que va un terremoto. Vamos. A nos terremoto. Scantank. Terremotito. Vamos. Elige. Vale. Terremoto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he atacado yo antes? Ahora selecciono un ataque con menos prioridad o algo así. En fin. Con eso no tenemos que hacer agua por cuatro. Cambiamos al señor Ferredor. Que tenemos ahí el ataque tipo planta súper reforzado. Aunque ahora me la podría liar y sacar a Darmanitan. Se me hace una buena predict. Pero yo creo que no. Hoy se les más se empieza a bustear. Esto ya es un problema. No me puedo andar con chiquitas ahora metiendo Spikes ni nada. Tengo que darle fuerte con el ataque de planta. Este. Power Whip. Vale. A tope. Sabo que cambie. No creo que quiera perder el busteo y el objeto. No creo que cambie. Vale. Ahora se está pensando qué hacer. Además. Lo bueno de este Ferrodon es que tiene Iron Barbs y Rocky Helmet. Por ataques físicos le quita más vida a él que lo que me quita a mí. Eso es una combinación. ¡Ay! Botón Paz. Botón Paz. Lo ha hecho bien ahí. Lo ha hecho muy bien ahí el Botón Paz. Como se lo pasa a Darmanitan. Por favor. No. Otro que no me haga la predict de Power Whip. Uy. Cerro de esta síndrome un buen contrincante. Saca a Darmanitan. Bueno. Un Power Whip yo no sé. Creo que le mato. Vale. Vale. Yo creo que ya. Su intención era buena. Pero no le ha salido totalmente como esperaba. Ya que Power Whip es muy potente. La intención de tener ese busto con Darmanitan. Haría que todos los de mi equipo cayeran bastante rápido. Pero he tenido suerte en ese aspecto. Mega Kangaskhan no. Mega Kangaskhan no. Bueno. A ver. Yo creo que con esto le paralizo. O let's it. No. Primero le paralizo. Kangaskhan es un problema muy grande si tiene la Mega. Muy grande. Porque como haga Power Up Punch. Se vaya busteando. Un gran problema tenemos aquí. Con Mega Kangaskhan. Pero bueno. Yo. Si le paralizamos y luego le ponemos Drenadoras. O directamente Power Whip. Le vamos a hacer bastante daño. Yo creo que va a funcionar. Venga Kangaskhan exacto crunch. No sé por qué hace crunch. Le hemos quitado nosotros más que. Además. La tiene un poco mal porque como ataca dos veces. Pues le ha bajado. Todo. El Iron Bar. El Iron Bar. Y el Rocky Germed dos veces. Por lo que le ha dejado. Ya os digo que. Me ha dejado. Que me ha quitado menos a mí que yo a él. Con eso. Yo creo que Power Whip. Y ya está. O va a cambiar a Cresselia. Vale. Yo creo que va a hacer Healbelle o algo así. No sé. Cresselia es un Pokémon. Super defensivo. Thunderwave. Por si acaso. Puede tener Healbelle. Que es Campana Cura o algo así creo. Pero. Vamos a intentarlo. Esto ya es tantear. Yo creo. Vamos bastante mejor. Que él. Él ha perdido tres Pokémon. Nosotros tenemos todavía cinco. Agronada ha hecho su misión. Y a ver. Ferrodon. Que con la. O a lo mejor. Su implemente ha cambiado para. Para hacer ataque a este tipo especial. Sí. Para no hacerse daño físicamente. Y Kangaskhan lo guarda. No sé. Para Raiferior. O no sé. Solo de momento. Su link Pokémon que no ha sacado. Y es Octidre. Y que tampoco. Va a hacer mucho contra su equipo. Pero. De momento. Los claves van a ser. Ferrodon. Raiferior. Y ya puede que. Los de agua. Pero. No sé yo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Thunderwave me paraliza. Y yo le paralizo también. Vale. Aquí. Lo habrá hecho bien. No sé. Pero bueno. Vamos a darle. Creo que. Púas no nos. Sale rentable. Yo creo que con Let's Eat. Vamos a quitarle incluso más. A largo plazo. Que con Power Whip. Porque Power Whip. Es que. Es que. Yo creo que está ya bastante fastidio. Se me ataca con un Side Shock. Que más me afecta a la defensa. A la defensa de Ferrodon. Es más fuerte que la especial. Yo creo que esto ya. Sustituto. Mira. Lo ha colado bien. Lo ha colado bien el sustituto. Porque he hecho de las drenadoras. Power Whip a muerte. Power Whip. A tope. Y si se paraliza mejor. Aunque yo. Normalmente. Me suelo paralizar bastante. Por cierto. El diseño de Ferrodon. Me encanta. Está muy bien hecho. Me encanta. Vale. Por el sustituto. Hay que tener cuidado con la precisión del. El Power Whip. Porque nos la puede jugar bastante. El 85. Paralizado. Perfecto. Ataca. Es que tenemos. En contra nuestra. La paralización. Que nos puede hacer que no ataquemos. Y además la precisión del Power Whip. Que no es que sea demasiada. Sustituto. Y nosotros. Vale. Fallamos. Casi le damos a. Aquí. Donde pone par. A ver. Power Whip. Vale. Paralizamos. Esto. Esto. Que los juegos de la paralización. O que. Pero bueno. Ferrodon. No me importa mucho que me le mate. Porque. Yo creo que su función. Ya la cumplió. Que es. Hacerle muchísimo daño a ese. Mega Kangaskhan. Que está al 43%. Y paralizado. Power Whip. Resiste. Ataca. 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 Perfecto. No le quita demasiado. Pero. No me voy a jugar a usar entrenadoras. Porque si usar el sustituto. La cagamos bastante. Bien. Paralizado. Vamos. Por favor. Que bizco. Ferrodon. Que bizco eres. Por favor. A ver. Power Whip. Otra vez. Seishock. Ya. Le está dejando a Ferrodon. Bastante. Uff. Este Cresselia. Es perseverante. Muy perseverante. Power Whip. Seishock. Vamos. Tu último ataque. Ferrodon. Perfecto. Vale. Ferrodon. Ya. 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 Cumplido. Salvo que ahora se paralice Cresselia y yo no. Y acierte. Sería ya una movida. Incluso pueden intentar las entrenadoras. Nah. Ya está. Vale. Yo creo que este Cresselia ya está muerto. Porque ya la velocidad. Nula. Y tenemos que pensar. Alguien que le pueda matar de un golpe. Chestnut. No. Raferior. No. Water Spout. A lo mejor. Es que no sé si Cresselia es físico o especial en el tema de defensas. Yo creo que voy a sacar Octillery. Voy a hacer salpicar. Y como tiene toda la vida. Le puede hacer muchísimo daño. Vale. Water Spout. Y no le mata. No le mata. Bueno. Se paraliza. Siempre está bien. Vale. Octillery. Muy bien. Energy Ball. Por hacer algo distinto. Y ese Cresselia. Adiós. Y bueno. Me ha tocado un... Bueno. Decía al principio. No me ha tocado un equipo demasiado bueno. El tema de que no me ha tocado ni Lazzias. Ni los Regis. Ni nada. Pero tengo que decir que está muy bien. Chestnut. Por la parte. Es muy bueno. Mega Agro. No es que sea la mejor Mega. Pero también está bien. Gintra está bien. Aunque no sea muy usado. Ferrodon. Muy bien. Fryfairior bien. Octillery a lo mejor es lo que más cambia. Pero yo creo que me ha tocado un buen equipo. En su equipo. A lo mejor un poquito peor. Pero el Mega Kangaskhan. Es bueno. Solo que el tema de... De que me haya hecho tanto daño. Bueno. El Chestnut. Digo. Ferrodon. Que le ha hecho tanto daño. Rockblast. Que le metemos. No me quiero arriesgar. Water Spout. Y ese Kangaskhan. Adiós. Y bueno. Yo creo que esto ya está acabado. Pero es una batalla tan bastante encarnizada. Energy Ball. Sucker Punch. Se ha hecho bien. Y Energy Ball. Si no le matamos. Le dejamos al 20% de vida. Y ya está. Se ha acabado. Sucker Punch. Y Energy Ball. Y hemos derrotado. Y hemos derrotado a 0D. Y bueno. Espero que os haya encantado este combate. Ha estado bastante bien. Mi equipo. Hay que decir. Dentro de lo que cabe. Bueno. Es que yo. A mi siempre me gusta tener. O a algún Regi. O a Latias. O a Latios. O a alguno de esos. Pero bueno. Olvidando eso. Me ha tocado un muy buen equipo. Tengo que reconocerlo. Y bueno. Espero que os haya gustado. Podéis dejar un like. Para más Pokémon Showdown. Suscribiros. Para no perderos ningún vídeo más. De Showdown. O lo que sea. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao.